El gobernador de la provincia, Juan Manzur, dio hoy su octavo mensaje en la apertura de sesiones ordinarias de la legislatura tucumana. En el acto de apertura de sesiones ordinarias de la legislatura tucumana se cumplieron todos los pasos que manda el protocolo escrito y no escrito. Se inició con el típico folclore electoral del justicialismo en campaña, que se hizo sentir en las afueras del edificio con decenas de grupos en apoyo a candidatos. Y en cuanto a lo formal, marcó la diferencia el rechazo de acompañar a la comitiva de bienvenida del gobernador, del legislador Walter Berarducci, del Partido por la Justicia Social, que se negó a acompañar al grupo a las escalinatas de la Cámara Tucumana. En el recinto, en tanto, Manzur leyó un discurso sin altibajos, algo lineal y demasiado sereno. Agradeció en varios de los párrafos a Osvaldo Jaldo por la labor en la gobernación mientras él cumplía funciones en el Gabinete Nacional. Destacó en cuestiones de seguridad la ley de narcomenodeo impulsada por Jaldo. Al referirse a la obra pública, enumeró algunas de las obras en ejecución, como la penitenciaría de Benjamín Paz, y señaló los planes para multiplicar el número de viviendas a construir. Mencionó también los proyectos de obras del Centro de Transferencia Multimodal de Cargas y la autopista Tucumán-Terma y la de Famaya-Monteros. Al referirse a la economía de la provincia, resaltó que la curva de actividades se muestra ascendente, con tasas de empleo en igual sentido. Habló de las exportaciones y mencionó que se recuperaron después de la pandemia, siendo actualmente de unos 950 millones de dólares. Al hablar de salud dijo que en un año se realizaron 40.000 intervenciones quirúrgicas, se atendieron 14.000 nacimientos. Desaltó el dato del descenso de la mortalidad infantil que llevó a un dígito, y los trasplantes de médula ósea que se pueden realizar en Tucumán, sin necesidad de ser atendidos los pacientes fuera de la provincia. En ningún momento de su discurso mencionó a referentes de nivel nacional del Partido Justicialista. Mansur cerró su discurso con una convocatoria a cumplir objetivos comunes para todos los tucumanos, por el bienestar de todos y por la felicidad de todos.